¡Ok! ¡Aquí! ¿Cómo están? Han pasado muchas cosas raras, ¿verdad? Los viajes en el tiempo no son ni fuertes y tampoco soy muy amigo de los guarniores del tiempo. Lo único que quiero es estar con Eva, pero parece que el destino me está jugando en contra. ¿Me quieres acompañar a luchar por ella? Club 57 Club 57